Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Teleamiga en torno a la COP16. Este 24 de octubre nos acompaña Mauricio Espina, nuestro director de Noticias. Buenas tardes, Mauricio. Hola, Alejo Mesa, buenas tardes a todos los televidentes en esta cumbre importantísima de la ciudad de Cali, la cumbre ambiental que cuenta con más de 100 dignatarios, más de 100 países involucrados en esta importante cita en la capital del Valle del Cauca. Sí, señor, un espacio muy importante para Colombia y también para todo lo que va en torno al medio ambiente. Siento yo que es un espacio en donde se están dignificando además las comunidades y los territorios en Colombia, Mauro. Sí, esto es importante porque hay una nueva conciencia, una conciencia que indudablemente nos compromete a todos, involucra a los gobiernos principalmente, pero también digamos que las diferentes comunidades y la sociedad en general tienen que generar esa conciencia, crecer en este entorno de lo que es importante para preservar nuestros recursos naturales y obviamente nuestros, nuestro planeta y toda la biodiversidad importantísima en lo que tiene que ver con esa dinámica global. Sí, Mauro, y por eso es que estamos hablando de derechos humanos, de la protección de los defensores del medio ambiente y también de la biodiversidad y por eso les enviamos aquí un pequeño resumen de lo que sucedió el día de ayer en la COP16. En esta COP, Convención de Biodiversidad en el marco CUM y Montreal, los derechos humanos sí entraron en los 23 metros. Pero además también en esta COP16 queríamos ponerlo con un énfasis especial y es la situación de los defensores y defensoras ambientales en el mundo y la justicia ambiental. Colombia, como ha estado parte del Convenio de Diversidad Biológica desde 1995, ha sido un defensor de la conservación de la naturaleza. Hoy reafirmamos nuestro compromiso colectivo con la protección de la biodiversidad y la búsqueda de soluciones innovadoras para enfrentar los retos ambientales que compartimos todos los países del mundo. Yo creo que el Ministro del Ambiente, Susana Mohamed, ha sido tan profética. Ella mira hacia el futuro y sabe que los árboles y la naturaleza siempre serán una fuente de paz. Veamos las informaciones de la ciudad de Cali, todo lo que ha avanzado en este proceso de negociaciones en temas ambientales fundamentales. Alejo, la Ministra de Ambiente, Susana Mohamed, que por cierto también es presidente de esta Cumbre Internacional COP16 en la ciudad de Cali, pues ha mencionado un tema fundamental y era una de las grandes preocupaciones antes de que empezara, antes de que se gestara esta apertura de este encuentro por el ambiente y por la preservación. Y ahora cae una grave alerta, una crisis por los atentados a los líderes sociales, principalmente a los líderes ambientales. Recordemos que Cali, en el departamento del Valle del Cauca, está muy cercana a otra región del país donde se siguen generando una serie de situaciones de orden público delicadas que preocupan a la comunidad internacional y es precisamente ese tema de la agresión, de la vulnerabilidad a la cual están expuestos estos líderes que indiscutiblemente siguen trabajando por los derechos naturales, por los derechos de todas las personas de todo el mundo. Sí, Mauro, la paz es un elemento fundamental de lo que se está hablando también en la COP porque lo debemos mencionar, previo a ello ya se habían hecho algunas actualizaciones en torno al ejército, a la policía para que pudieran proteger a todos los dignatarios, a las personas asistentes, a las más de 150 delegaciones que están participando en la COP16, pero también la paz se convierte en un eje, en un eje para desarrollar lo que construye la protección del medio ambiente, la protección de las sociedades y las comunidades y creo que esto es uno de los puntos de los avances que se han efectuado en la COP16 en Cali, Mauro. Recordemos que a raíz de la realización de esta cumbre, lo que se ha también hecho un gran esfuerzo es poner a Cali como una de las ciudades más importantes para ese tema de la biodiversidad. Ahí también hay que trabajar el tema de la seguridad y por supuesto ese gran esfuerzo que viene realizando el gobierno colombiano recibiendo esa cantidad de dignatarios, muchos de ellos jefes de Estado de los cinco continentes y por eso es importante avanzar en toda esta materia. Primero la seguridad y segundo llevar un gran mensaje a toda la humanidad de lo importante que es preservar nuestros recursos. Claro que sí, Mauro. Y por eso es que el día de ayer en los procesos de diálogo de los diferentes representantes de las naciones en uno de los pabellones más importantes se habló sobre la paz por la naturaleza, de los espacios para protegerla y de que todos actuemos en pro de mantener una excelente relación con nuestro medioambiente y por eso el canciller Luis Gilberto Murillo dijo las siguientes palabras. Los parlamentarios y parlamentarias del mundo sesionaron en Cali, en el Valle del Cauca, en el Pacífico, en Colombia y fue una, primero, muy importante porque los parlamentarios del mundo le hablaron a los parlamentarios de Colombia y los de Colombia del mundo sobre temas de protección de la naturaleza, es decir, este se convirtió en el Congreso Parlamentario Mundial de Protección de la Naturaleza y se comprometieron con algo muy importante, se produjo una declaración que involucra los temas que Colombia ha venido planteando en la agenda de protección de la biodiversidad, pero además en este, el país de la belleza, se comprometieron a adherirse a la declaración de paz con la naturaleza que está promoviendo el gobierno colombiano, un llamado por la vida y eso es un avance muy importante, creo que es un momento clave en la discusión global sobre protección de la biodiversidad en el marco de la COP16. Realmente estamos muy complacidos con el desarrollo de esta sesión parlamentaria mundial aquí en Cali. Las declaraciones del Canciller de la República, Luis Gilberto Murillo, que por cierto Alejandro fue ministro de Ambiente, un hombre que conoce muy bien el sector y por supuesto que tiene claro lo que representa esta cumbre COP16. Hay que hacer un poco también de análisis de lo que se venía gestando desde la pasada COP15 y sobre todo que en esta oportunidad se está apuntando a que deba haber acuerdos, pero más que acuerdos, a que haya una realidad sobre las políticas ambientales por parte de todos los países del mundo. No hay que olvidar que en el pasado también se registraron una serie de inconvenientes con las grandes potencias, los gobiernos de Estados Unidos, de Rusia, la misma China, pues que han estado como un poco renuentes al tema de avanzar en todas esas políticas, pero no solamente las políticas nacionales, las políticas continentales que son trascendentales en la ejecución de esas iniciativas, porque de nada sirve que se lleguen a acuerdos, pero que no haya la ejecución correcta. Creo que para esta oportunidad, así lo ha dejado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, las diferentes autoridades ambientales, es que deben haber soluciones efectivas para avanzar en todo este debate trascendental, para reversar situaciones como el calentamiento global y, por supuesto, otro tipo de afectaciones que vienen agravando la crisis de lo que tiene que ver con el mundo y, por supuesto, de los recursos. Sí, Mauro, y es que varios de estos acuerdos ya se han trasladado no solo a lo continental y a lo nacional, sino que se están refiriendo a lo regional. Y es por eso que la senadora Lorena Ríos habló sobre algunas de las instancias que también se lograron el día de ayer sobre seguridad alimentaria, la relación con el medio ambiente y las comunidades. Vamos a verlo. El foro interparlamentario ha sido de verdad constructivo, positivo, en mi caso puntual, junto con otros colegas de Colombia, logramos incluir un nuevo numeral dentro de la declaración de Cali, reconociendo la interdependencia entre la biodiversidad y los sistemas agroalimentarios, también reconociendo el rol de las comunidades, en especial de la mujer, y también el seguimiento a los mecanismos de financiación que se puedan dar en la ejecución de políticas para proteger y promover la biodiversidad. Y bueno, esperando también que este tipo de acciones se vuelvan realidad y comprometan los países para cumplir cada uno de los alineamientos. Porque es importante que nosotros como congresistas estemos presentes, precisamente porque somos los que generamos el marco jurídico, el marco reglamentario, para que cada uno de estos alineamientos se vuelva una realidad en nuestros países y también podamos proteger de manera coherente la biodiversidad. La información creo que es clara, creo que hay una posición definitiva frente a todo este tema de lo que debe ser esta COP16, de lo que se debe acordar y por supuesto en lo que deben avanzar los diferentes gobiernos del mundo, Alejandro, porque es que no puede ser posible que sigamos hundiéndonos en toda esta incertidumbre que representa toda la dificultad, toda esa brecha relativa a los derechos ambientales. Recordemos que por ejemplo en la situación de Colombia estamos atravesando una crisis de servicios públicos por agua, el fenómeno de la niña, hay temas relacionados con la energía, temas relacionados con el gas, entonces es el momento clave de tomar decisiones, por lo menos eso lo estamos viendo, lo que acaba de decir la senadora Lorena Ríos. Claro que sí Mauro, y para responder a estos espacios es que actualmente en la COP16 en estos momentos ya se habla en los diferentes pabellones, en las diferentes zonas, tanto azul como verde, les explico muy rápidamente que estos dos son los pabellones en donde en el espacio azul se encuentran los dignatarios y los representantes de las naciones, hablan las personas autorizadas e incluso en este pabellón azul se encuentra el espacio de Colombia como nación para hablar sobre la COP16 y en donde se habla todo lo legal, digamoslo así, mucho más sencillo para las personas, donde los gobiernos llegan a estos acuerdos, mientras que en el pabellón verde, la zona verde, se encuentran las comunidades, se encuentran los espacios, se encuentran las sociedades y los emprendedores, porque también es muy importante mencionarlo, hay empresas y hay personas que están llevando sus proyectos en pro de un medio ambiente mucho más sano, de un medio ambiente en donde podamos retribuirle en estos pabellones y esa es la diferencia entre estos dos, porque esos dos pabellones para que actúen las comunidades y para que actúen también los gobiernos y eso es parte de un ejemplo de la agenda que se está llevando en este momento, te comento Mauro, ya que tú mencionabas el problema de las sequías y de la afectación a nuestro país en muchos espacios naturales, se habla sobre los mecanismos de protección para el monitoreo del medio ambiente y sobre la protección del Amazonas, en este mismo instante se está ya realizando en el pabellón verde, mientras que en el pabellón azul, que eso es uno de los temas que nos competen hoy en la COP16, estamos hablando de comunidades y en el pabellón azul se está hablando sobre el colectivo del origen, en donde es un planteamiento para los gobiernos en donde se acepten y se conozcan, voy a mencionarlo de esta forma, las cosmovisiones de las comunidades, de los entes afros, raizales, rom, indígenas, incluso de jóvenes y de personas de otros espacios que no podríamos llamar tradicionales y de las regiones, para que se entienda cómo es que ellos reconocen a la naturaleza y que los países promulguen unas políticas un poco más dispuestas a ello, Mauro. Esta es la palabra que tú mencionas, es fundamental, es fundamental porque estamos resolviendo elementos sobre las comunidades y para ello habló la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, resignificando y resaltando la importancia de los acuerdos que se ha llegado ahora en las naciones para entender lo que refiere a lo afro. Este gobierno va a lanzar una declaración que no es una declaración de ministros, que no es una declaración del proceso de negociación, sino que es una declaración libre para movilizar. Pero hemos ya creado algo que va más allá de ese texto y más allá de esa negociación. Y que muestra que hay otro camino posible en el país, ya la necesidad de incluir a las comunidades negras, no solo una propuesta del gobierno colombiano y de Brasil, ya es una propuesta América Latina y el Caribe. Bueno, y como lo veíamos, es un nuevo pacto sobre las comunidades, sobre los espacios y hablando ahora sobre las culturas afro. Recordemos que en nuestro país, principalmente, Mauro, estamos hablando de una de las comunidades más grandes, uno de los países más diversos en lo que corresponde a cultura y etnicidad y que en muchas de las ocasiones las culturas afro están ubicadas en espacios con ecosistemas independientes, con ecosistemas muy clave. Ejemplo, hablemos en el norte de nuestro país sobre las culturas raizales. Ejemplo, en el norte, concretamente en San Andrés Islas, donde están los creoles y hablamos de arrecifes, hablamos de zonas insulares. En el Caribe estamos hablando de las costas, de un mar que tiene una gran diversidad en lo que responde a la fauna. Si vamos al Pacífico, que es una zona muy extensa, donde hay bastantes comunidades afro, hablamos de mangles, hablamos de selvas, húmedas, de lo que son los bosques húmedos, de gran capacidad de recibir agua, porque muchos de los espacios en donde más hay acumulación de aguas en el país es en la zona del Pacífico y es estas comunidades las que más tratan con esa diversidad, son las que más tratan con los espacios de una biodiversidad. Creo que esa es la clave, Mauro, la diversidad, para que así se pueda entender cómo es que se gestiona las políticas en estos espacios. Pero muy importante es que la COP no solo se centra en las comunidades diferentes, como también las indígenas, que lo veíamos en el FUL, sino en los jóvenes. Y para ello, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, nos comentó lo siguiente. Liderando todas las propuestas que Colombia está presentando en el marco de esta COP de diversidad biológica. Y aquí teníamos ahora nuestro embajador de Colombia en Kenia, Pedro Cortés, que es el jefe de la negociación específica de la inclusión de la población afrodescendiente y ahora una joven estaba diciendo que quieren que los jóvenes participen. Pues yo tengo que decirle que dentro de ese equipo hay varios jóvenes y tenemos a una joven de solo 25 años que se está disputando con todos los países allá. Se está poniendo todos los argumentos para convencer a los países, a las naciones de la importancia del reconocimiento de los afrodescendientes. Ella es Tatiana Olmedo, junto a otro poco de hombres y mujeres que están haciendo un trabajo enorme. Las impresiones de la vicepresidenta de la República, la señora Francia Márquez, en torno a toda esa participación de los jóvenes fundamental. Recordémoslo, Alejandro, que es que los jóvenes juegan un papel preponderante en toda esa conciencia social renovada que debe impulsarse con todos estos acuerdos ambientales. Son ellos los que están empujando al mundo precisamente con mejores prácticas, con mejores hábitos y por supuesto la participación de niños, adolescentes, de jóvenes, jóvenes de menores de 30 años es trascendental en la preservación del medio ambiente. Sí, Mauro, es muy importante los jóvenes porque hablamos del futuro, de los ejecutores de estas políticas y de los que más están participando porque hay agremiaciones y hay grupos de estudiantes que vienen de todo el mundo para participar aquí en la COP16. Y ya para culminar y para darle a nuestros elementos algo de información de lo que viene en adelante, les comento, digamos, en los dos pabellones, tanto verde como azul, se va a hablar sobre la restauración de la naturaleza, biodiversidad, agricultura y muy importante, la difusión de la biodiversidad. Que no se quede solo en estos espacios un poco más serios, sino para que la gente lo conozca. Y con esto, pues, les agradecemos que se conectaran con nosotros, estén muy pendientes de la COP16 y los mantenemos con nuestra programación. Ya viene Aprende y Venda. Chao, Mauro. Que estés muy bien. Feliz tarde. Muchas gracias y feliz tarde. COP16 Colombia. Paz con la naturaleza. ¡Gracias por ver el video!